Muchas gracias por la invitación. La idea de hoy, hoy vamos a hablar un poquito de paleobiogeografía de mamíferos neotropicales, pero vamos a hablar mucho de lo que yo hice durante mi trabajo de investigación. ¿Por qué vamos a hablar de lo que hice durante el trabajo de investigación? Hoy, al final de esta charla, espero que ustedes entiendan la importancia de las grandes labores de ingeniería. En pocas palabras, el gobierno panameño autorizó la inversión de cientos de miles de millones de pesos para ampliar el canal. Producto de eso, yo tuve la oportunidad de ir allá y lo que vamos a ver hoy en día es simplemente cómo son los procedimientos geológicos y paleontológicos de una forma lógica, los cuales nos van a permitir a nosotros reconstruir cualquier tipo de asociación fósiles. En pocas palabras, vamos a mirar cómo era el bosque hace 19 millones de años, ¿de acuerdo? Para que no se me enreden, dividí la charla en cinco partes. Al principio, vamos a hablar un poquito del clima en la región tropical y, en pocas palabras, cuáles son los orígenes geológicos de la cuenca del canal de Panamá. Después, vamos a hablar un poquito acerca de la intensidad del muestreo, que de por sí ya hemos visto varias veces, hoy en día es muy baja. Y, por último, pues por último, no vamos a entrar de lleno a lo que llamamos la flora del canal de Panamá y la fauna. Y, por último, vamos a salirnos un poquito del neógeno y vamos a tratar de retroceder un poquito hacia el pasado. Y, por último, vamos a concluir, ¿de acuerdo? Bueno, hablemos un poquito del clima del trópico. En pocas palabras, cada uno de ustedes, y yo les doy una herramienta y les pido el favor que caminen por todos los lugares del mundo tomando datos. Les pido el favor que tomen datos de precipitación y temperatura. ¿Por qué son importantes la precipitación y la temperatura? Si no hay agua, los organismos se mueren. Si hace mucho calor, también hay algunas consecuencias. Entonces, obviamente, ¿qué es lo importante? Si ustedes miran, esas manchas azules corresponden a climas megatermales. ¿Qué quiere decir eso? Son climas en los cuales usted va a tender casi siempre a sentir calor. Yo estoy en Barranquilla, estoy sudando. ¿Por qué? Porque estoy en algún parche rojo. Si alguno de ustedes está en Boyacá o en Bogotá, ustedes van a estar en otro clima. Y es importante, ¿por qué? Porque si yo les muestro a ustedes una gráfica, si yo le pido el favor a un biólogo que mande a su, digamos, a su gente a que cuente cuál es la biodiversidad de vertebrados, él me va a entregar esta gráfica, la que ustedes tienen a su izquierda. Si se fijan bien, aquí tenemos en rojo resaltado donde tenemos la mayor diversidad. Profe, Andrés, qué pena, un momento. Es que creo que por la visión en la que estamos viendo no se pasan como diapositivas, sino que está como un documento de lectura, entonces toca bajar con el scroll del mouse. Entonces, solo estamos en la primera, todavía en el nombre, el título de la que estamos viendo es. Sí, seguimos el título. Uy, entonces, ¿qué hago? ¿De pronto se va con el mouse? Estoy pasando con el mouse. Pero hagamos una cosa. A ver, desconectemos la presentación y trate de sumarse de abrir en pantalla completa y luego sí vuelva a compartir pantalla. Bueno, qué pena. No, no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Tranquila, no se preocupe. Bueno, gracias. Bueno, entonces voy a cerrar todo, ¿listo? Y ahora sumarse ahí y trate de abrirlo. Como en pantalla, como había dicho al inicio. A ver si le funciona así. Sí, porque al principio funcionó bien. Sí, al principio lo estaba funcionando bien. Listo, ¿se ve todo? Ahora sí. Sí, señor, ahora sí lo estamos viendo. Probemos a ver. Ahora sí. Sí, entonces era el problema. Sí, se puede pasar la diapositiva y miramos si están pasando. ¿Ahí pasó? Sí, ahí pasó. Sí, ahí pasó, perfecto. Ahora sí. Bueno, lo siento. Después no me los descuente, desde mis 45 minutos. Bueno, vuelvo a empezar, ¿no? Sí, sí, profeta, tranquilo. Bueno, qué pena con ustedes. Vuelvo a empezar nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar de paleo-biogeografía. En pocas palabras, vamos a mirar la antigua distribución de organismos terrestres en el trópico. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué vamos a incorporar cosas que ocurrieron en el neógeno, técnicamente desde el mioceno más temprano hasta la actualidad? Algo que quiero que quede muy claro es que ustedes entiendan a qué nos referimos por una obra de infraestructura. El gobierno panameño autorizó la inversión de cientos de millones de dólares para la ampliación del canal. Y hoy la idea es que después de esta charla ustedes entiendan el favor que nos hizo el gobierno panameño. ¿Por qué? Porque nos dio acceso, obviamente, a rocas que muy probablemente no se tienen acceso todos los días. Y a partir de eso se describió cómo era la, técnicamente, cómo era la forma o cómo era la composición del bosque. Uy, qué pasó, se puso lento. ¿Cambió la diapositiva? Perdón, cortó. Sí, sí, se cambió. Se cambió, listo. Bueno, ahora, como yo soy geólogo, lo que vamos a hacer es ahí vamos a revisar de una manera lógica cómo son los procedimientos tanto geológicos como paleontológicos para tratar de reconstruir cualquier tipo de fauna fósil en el trópico. En pocas palabras, vamos a mirar de una manera lógica cómo construimos una hipótesis y cómo vamos a tratar de vislumbrar la arquitectura del bosque antiguo panameño. ¿De acuerdo? Para no perdernos, distribuí la charla en cinco componentes. La primera parte vamos a hablar un poquito del clima tropical y algunos orígenes, los orígenes geológicos de la cuenca alpanal. Después vamos a hablar un poco de la intensidad del muestreo en el neotrópico. Muchos de nosotros hemos visto hoy en varias charlas que por lo general no es tan fácil encontrar. Y después vamos a entrar de lleno a lo que llamamos los mamíferos del canal de Panamá y sus implicaciones en lo que llamamos el intercambio biótico americano. Después de eso nos vamos a salir un poco del neógeno y vamos a ir técnicamente a cuando se estaban separando los continentes en el pre-cretáceo. Y por último vamos a concluir. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pido el favor a ustedes que por favor tomen algún tipo de instrumento para medir precipitación, temperatura y caminan por todo el mundo, muy probablemente van a llegar a este resultado. Van a encontrar estos colores rojos, simplemente demuestran áreas en las cuales llueve mucho y hace mucho calor. Y se conoce como climas megatermales. En pocas palabras, hace demasiado, demasiado calor. Yo estoy en Barranquilla, estoy sudando, es por eso. Porque estoy en la parte azul. Si alguno de ustedes está en Bogotá o en Boyacá, ustedes están en otro clima. Y por lo tanto es muy importante. ¿Por qué? Porque la preservación es función tanto de la precipitación como de la temperatura. Es más, si lo pensamos bien, la precipitación y la temperatura controlan mucho la biodiversidad. ¿Por qué? Si no llueve, las cosas se extinguen, se hace mucho calor también. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, para poder entender esto, yo le puedo decir a las personas que fueron a hacer mi mapa azulito, les muestro este mapa donde le pedí el favor a algunos biólogos que graficaran simplemente la biodiversidad, que es simplemente el número de especies por unidad de área en el trópico. Y en color rojo tenemos las zonas donde tenemos biodiversidad relativamente altas. Si ustedes miran detalladamente, se van a dar cuenta que más o menos coinciden. Por lo tanto, es muy importante preguntarle a la gente que vio, ¿no? Yo le pregunto a los primeros que fueron, no a los biólogos, sino a los que fueron primero a medir las cosas, digámoslo así, abióticas, ¿qué fue lo que sintieron? Muchos de ellos me van a decir, hacía un calor insoportable, no paraba de llover, algunos de ellos se van a enfermar, pero lo más importante es que todos ellos van a estar de acuerdo en que no habían temporadas, no habían estaciones, ¿de acuerdo? Y esa observación es muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, perdón. ¿Por qué después de eso yo les voy a preguntar si alguno de ustedes vieron un cadáver? Como yo conozco a la gente que va a campo, no todos van a estar pendientes, pero siempre hay alguno que le gusta mirar qué hay por ahí. Y alguno de ellos va a ver algún cadáver. Sin embargo, creo que hasta el momento todos estamos de acuerdo que el potencial de preservación es muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque hace mucho calor y es muy húmedo. Ahora, si queremos devolvernos un poco hacia el pasado, en pocas palabras, devolvernos al pioceno, que es el momento en el cual se conectó Norteamérica con Suramérica. Si ustedes miran la gráfica que tienen ahí, en verde aparecen representados organismos con origen suramericano que los encuentran en Norteamérica, en el pioceno. Y en azul tenemos organismos con origen norteamericano que los encontramos en Suramérica durante el pioceno. En pocas palabras, encontrar estos fósiles es extremadamente difícil. Si siguieron lo que les acabo de mencionar, muy probablemente el potencial de preservación de estos fósiles es muy, muy bajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta los procesos, digámoslo así, exógenos. En pocas palabras, la tectónica de placa. La tectónica de placas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger la zona de colisión, en este caso la cordillera occidental y Panamá, y la va a deformar. En pocas palabras, los productos de esa colisión se van a erosionar. Por lo tanto, resulta muy importante para nosotros como paleontólogos y como geólogos, tratar de identificar un proxy. Un proxy es algo que yo puedo medir. No me importa por qué, lo importante es que lo pueda medir. Y para que me entiendan, vamos a imaginarnos un caballito. Un caballito el cual vive en esa zona azul, un bosque muy caliente en el cual llueve mucho, no hay estaciones. Apenas ese caballito muere, se va a hinchar, se va a empezar a descomponer, van a llegar los carroñeros y muy probablemente gran parte de ese caballito desaparezca. ¿Por qué? Como les acabo de mencionar, la humedad. Sin embargo, van a haber dos cosas muy importantes. Vamos a tener lo que llamamos los dientes brachiodontes y los dientes ipsodontes. Para no enredarlos con términos, brachiodontes, podemos referirnos a dientes con coronas relativamente bajitas, e ipsodontes, a coronas con, perdón, a molares con coronas relativamente altas. Y como esos no tienen un potencial de preservación tan alto, muy probablemente lo encontremos. Al igual que algunos huesos de las patas. ¿Por qué? Porque los huesos de las patas son muy útiles para calcular el tamaño. Si ustedes lo piensan bien, más adelante vamos a mirar, pero en realidad lo que sostiene el peso del caballito son las patas, no las muelas. ¿De acuerdo? Ahora, si desciframos un proxy, podemos caracterizar los organismos que habitan este bosque húmedo tropical. En pocas palabras, ustedes pueden tomar cualquier organismo. Aquí tenemos tres organismos. En la parte superior derecha tenemos un gonfotérido, el cual se dató aproximadamente hace 10 millones de años, que se encontró en el canal de Palamá. Esta morfología corresponde a un animal que no podía comer pasto. En pocas palabras, tenía que comer hojitas. Lo mismo ocurre para el pecarí, el que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Si ustedes comparan esa morfología con la de ustedes, muy probablemente sea un libro. Sin embargo, tienen algunas modificaciones en el cráneo. Por ejemplo, ellos lo que hacen es interlocar los colmillos y obtienen un montón de presión. Adicional a esto, ellos no tienen suturas. Las suturas del cráneo están diseñadas para que puedan comer cosas muy duras. Por último, tenemos un camellito, un camélido, el cual también va a tener algunas morfologías, las cuales muy probablemente estén relacionadas a algunas cosas que están ocurriendo en el bosque panameño. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros también podemos encontrar las paticas, lo que les mostraré anteriormente. En este caso, tenemos las manitos, las extremidades anteriores de un caballo. Y como les mencioné, el caballo distribuye su peso equitativamente en las patas. Por lo tanto, si yo estudio al detalle estas cosas, puedo tratar de inferir cómo se movía nuestro caballito. En pocas palabras, a la izquierda voy a tener lo que me va a permitir ponerle un nombre y a la derecha lo que me va a permitir saber dónde vivía. Esta no es la primera vez que se hace esto, no me lo inventé yo. Esto se hizo en el siglo pasado con los caballos. Y en este gráfico lo que tenemos es una gráfica muy interesante. El caballo más antiguo que se ha encontrado aparece en la parte inferior. Obviamente los números están un poco pequeñitos. Corresponde al PETM. A medida que el caballito empieza a reproducirse, empieza a mutar. Y lo que vamos a tener, esas líneas verticales azules, son los rangos de ocurrencias de algunos géneros. Pero lo más importante son este tipo de organismos. Los que tienen este simbolito van a comer, perdón, hojas, mientras que los de más arriba van a comer pastos. Y a partir de eso se han podido identificar eventos muy importantes. Por ejemplo, hay un cambio muy marcado en la ipsodoncia. ¿Qué quiere decir? Tenemos los primeros dientes mesodontes más o menos entre 19 y 19.5 millones de años. Es más, adicional a esto también hemos identificado eventos paleo-biogeográficos. ¿Qué quiere decir? Que algunos caballos fueron capaces de cruzar desde Norteamérica hasta Sudamérica más o menos en 10 millones de años. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si miramos en detalle esta figura de McFadden, se publicó después en 2011. Y lo que vemos es que no necesariamente todos vivían en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque tenemos lo que llamamos convergencia. Si ustedes miran en la parte derecha, aquí donde está mi manito, es simplemente la forma que tiene el diente desde la superficie lingual. O, para que me entiendan, qué tan plana es la superficie donde ellos muerden. Y ustedes pueden darse cuenta que amarillos hay en todos los lugares, que rojos hay en todos los lugares, y que verdes ocurren en todos los lugares. Por lo tanto, es importante en este caso agregar poscráneo. En pocas palabras, las manitos. Porque con las manitos voy a saber cómo se movía mi caballo. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al trópico, vamos a tener que buscar fósiles, los cuales no se preservan. Pero, dependiendo de donde yo los encuentre, voy a identificar un contexto. Aquí lo que estamos viendo es una representación de la fauna más antigua del canal de Panamá. Lo que llamamos el lirio norte. Más o menos son secuencias volcánicas. Y eso es importante. ¿Por qué? Si ustedes miran, más adelante miraremos una foto donde ustedes pueden identificar que los organismos no sufrieron transporte. Si pasamos a otras secuencias, a lo que llamamos las secuencias de la fauna centenario, vamos a encontrar una variedad litológica muy marcada. Vamos a encontrar lodolitas, areniscas, conglomerados. Y es muy importante que nosotros lo describamos. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra descripción, vamos a saber si fue transportado o no. Y también depende de lo que encontremos. ¿Por qué es muy importante? Si ustedes lo piensan, si yo no describo mi contexto estratigráfico y después trato de hacer isótopos, voy a tener un gran faltante de información. Por lo tanto, tenemos que pensar de antemano en que el clima y la geología pueden afectar. ¿Me entienden hasta ahí? Por el momento, vamos a repasar rápidamente lo que ocurrió en la cuenca del canal de Panamá. En la cuenca del canal de Panamá, lo que tenemos es simplemente un arco magmático, el cual se hace más joven a medida que se acerca al presente. En 33 o 35 millones de años, en el ligoceno más tardío, más temprano, perdón, tenemos evidencias donde dice IR, donde está el triangulito verde, evidencias de organismos terrestres. ¿Qué quiere decir? Que para esta época, algunos organismos fueron capaces de pasar este límite, que es el trópico. Por encima del trópico voy a tener estaciones. Por debajo del trópico no voy a tener estaciones. Por lo tanto, a pesar de que tenga muchos géneros muy parecidos, el bosque va a ser completamente diferente. El bosque que tenemos en Panamá es más o menos así como este. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de los fósiles. Hablemos un poquito del contexto litroestratigráfico. La formación, perdón, la asociación de fósiles más antigua, lo que publicamos como el Lirio Norte, el Lirio Norte, local fauna, corresponde a organismos que habitaron ambientes vulcanoclásticos. En pocas palabras, son organismos como los que ustedes ven aquí. Aquí está la señorita, muy contenta, porque está a 45 grados en el canal de Panamá, pero yo le dije que siguiera escarbando, porque si ustedes miran lo que ella encontró, este organismo no tiene ningún tipo de transporte. ¿De acuerdo? Y ella, muy juiciosita, se quedó ahí y eventualmente siguió encontrando. Eso no ocurre para la fauna más joven, para la fauna abana. Otra cosa muy importante es que de donde ella sacó ese caballito, después se extrajeron circones y se dataron. Y eso nos dio una edad absoluta de más o menos 21 millones de años. Por otro lado, si pasamos a la fauna más joven, la fauna de centenario, esta ya involucra dos unidades litroestratiráficas completamente diferentes. La parte superior de la formación culebra y gran parte de la formación cucaracha. Y esta fauna de centenario está separada de la fauna del lirio norte por la parte inferior de la formación culebra, que es ambiente marino somero. Lo importante es que ustedes revisen en esta gráfica, donde está la flechita, ahí van a ver un montón de huesitos. Esas son localidades donde yo fui y encontré fósiles. Si ustedes miran cada uno de esos números, quiere decir que en mi libreta hay descripciones de cada una de esas localidades. Como yo soy geólogo, yo simplemente describí a lo que he encontrado y describí a las facies. Las facies fueron las que nos permitieron después tratar de identificar dónde vivieron estos organismos. ¿De acuerdo? En pocas palabras, la fauna de centenario incluyó organismos que habitaron en ríos trenzados, que es más o menos aquí donde está mi flecha, hasta ríos anastomosados o medánticos en la parte superior. Lo importante es que encontramos una superficie de correlación, que es esta tova de cucaracha, la cual se ató. Cuando se ató, la pudimos correlacionar. Pero lo importante es ese número 19, porque ese número 19 corresponde a este, bueno, a este cocodriliforme, que resultó compartir algunas morfologías del cráneo con algunos caimanes. En pocas palabras, ya hay pistas que están sugiriendo que el término, que la vicarians, que técnicamente la especiación aloprátrica, la cual ocurre en el mundo a partir del Triásico, del Jurásico, cuando todos los continentes formaron como islas, se empieza a romper. Más adelante vamos a revisar eso, porque al final de la charla vamos a mirar qué es lo que entendemos de Pangea y también qué es lo que entendemos de la Bracia y de Gondwana. Lo importante es que vamos a tener dos faunas, las cuales no se abran la una con la otra. ¿Y cuándo acaba eso? Cuando empezamos con las fases tempranas del Gavi, que es técnicamente lo que estamos viendo en el canal de Panamá. Ahora, miremos qué tan bien muestreados están los trópicos. Como ya les mencioné, hay que tener muchísimo cuidado de dónde sacamos los fósiles. ¿Por qué? Porque si no anotamos o describimos adecuadamente de dónde los sacamos, podemos violar las leyes de esteno y podemos técnicamente encontrar fósiles muy viejos en rocas muy modernas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso nos va a llevar a pensar muy bien en los fósiles guía. Si me han puesto cuidado, los mamíferos terrestres tienen muy baja preservación y la utilidad diostratiráfica no es que sea la mejor. Sin embargo, nos permiten establecer conexiones. ¿Por qué? Si encontramos especies a lado y lado en dos masas continentales completamente separadas, podemos decir que hubo un intercambio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si volvemos nuevamente a nuestra gráfica inicial donde miramos dónde están la mayor biodiversidad de vertebrados y miramos qué también lo estamos haciendo, nos damos cuenta que mucha de la investigación se realiza en Estados Unidos y en Norteamérica donde ustedes ven hay muchos colores. Esto lo bajé de la paleodarabase que es simplemente una, digamos así, una forma rápida de obtener esta información. Sin embargo, si vamos a mirar los vertebrados en Colombia, ya no nos va tan bien, ¿no? Ya tenemos muchos vertebrados del Cretácico, algunos del Jurásico, algunos del Paleógeno. Sin embargo, cuando hablamos de mamíferos dan como, dan como ganas de pensarlo mejor, ¿no? En pocas palabras tenemos lo que vimos esta mañana de la venta, lo que hemos visto todo el día de la venta a algunas localidades del Caribe, cerca de Barranquilla y dos localidades muy importantes. Obviamente, la cuenca del Canal de Panamá que es mioceno temprano, pero el fósil más antiguo del Trópico, que son aquellos fósiles que encontramos muy cerca al relleno de Doña Juana. Hoy no tenemos tiempo pero es muy importante porque hasta el momento es el fósil más antiguo del Trópico. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para manejar con esto? Para manejar esto, perdón, hay que tener paciencia. Lo que les comenté anteriormente, mis 107 estaciones, después de revisarlas, una y cada una, terminaron convirtiéndose en seis localidades en las cuales usted iba y encontraba cositas. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que hay que tener paciencia. Ahora, pasemos rápidamente a lo que veníamos a hablar, la flora y fauna del Canal de Panamá. ¿Por qué es importante esto? Un momentico. Para recordar lo que estábamos hablando, vamos a estar hablando de organismos, mamíferos, los cuales habitaban latitudes altas con estaciones los cuales pasan el Trópico y van a enfrentarse a una nueva vida, un nuevo bosque muy parecido a esto. Sin embargo, antes de empezar a hablar del bosque, vamos, perdón, antes de empezar a hablar de los mamíferos, vamos a hablar del bosque. Aquí yo resalté tres cositas que me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo las vi. Después de que yo me fui del país, tuve la oportunidad de estar buscando fósiles en el Cerrejón, otro lugar muy importante en el cual ustedes tienen más o menos ciento veintitantos mantos de carbón, muchos de ellos con interés económico. Por lo tanto, resulta rentable para las compañías tener esas minas a cielo abierto. Y obviamente para nosotros era relativamente chévere, ¿no? Pues porque teniendo en cuenta lo que vimos en las primeras diapositivas, vamos a tener por primera vez en muchísimo tiempo lugares para caminar. Aquí estoy con la señorita Mónica Carvalho, la doctora Mónica Carvalho. Estamos hace mucho, mucho tiempo buscando fósiles en el Cerrejón. ¿Y por qué es importante para mí? Como ustedes pueden darse cuenta, en esa foto tenemos un cráneo de una tortuga. No es el cráneo más bonito, pero sin embargo fue el primer cráneo que yo encontré. Sin embargo, ¿qué era lo importante? Obviamente había un montón de fósiles gigantescos, tortugas, pero lo realmente importante es lo que está dentro de los carbones, entre esas capas de sedimento fino. Entre esa capa de sedimento fino vamos a encontrar macroflora. Obviamente esto ya ha sido modificado, esto fue cuando yo empecé, pero cuando ustedes estudian las afinidades de esa macroflora se van a dar cuenta que casi todas esas floras tienen afinidades gondwánicas. Cuando hablamos de gondwana estamos hablando del hemisferio sureño, de acuerdo, la parte sur de lo que se convirtió Pangía y no hay evidencia de ningún tipo de organismo laurásico. Aún más importante, si ustedes comparan la composición de ese bosque con la composición del bosque húmedo tropical actual, se van a dar cuenta que algunas familias ya están ahí presentes y obviamente esto permite decir que muy probablemente tenemos la primera evidencia del bosque húmedo tropical técnicamente en el paleógeno del cerrejón, de acuerdo. Obviamente todo emocionado con Mónica regresamos a campo a tratar de seguir buscando mamíferos, desafortunadamente no encontramos absolutamente nada. De las cantidades de fósiles que colectamos solo salió un diente y de ese diente solo se ve una rayita muy delgada de ename. Es un diente de un cocodrilo. Lo importante es que encontramos de todo menos mamíferos y obviamente encontramos peces pulmonados. Ahora, ¿qué es lo importante? Después de este trabajo Fabián Herrera, Mónica Carvalho y el doctor Carlos Jaramillo han estado trabajando en esto y han estado haciendo lo que llamamos un estudio isotrafonómico. Ellos lo que están haciendo es buscando en rocas un poquito más viejas y van encontrando que el origen del bosque húmedo tropical podría estar en el Cretácico más tardío. De pronto me estoy metiendo en problemas pero para el botánico no soy, pero más o menos eso es lo que nos muestra el registro. Ahora, si miramos un poquito la fauna, como ya les mencioné anteriormente, muchos de estos tienen ancestros laurásicos, ¿qué quiere decir? Hemisferio norte. Sin embargo, si miramos la biocronología y la geocronología son más o menos consistentes. biocronología es simplemente una datación relativa en la cual yo uso la ocurrencia de estos géneros en diferentes lugares de Norteamérica y está representada en la figura por el cuadro azul oscuro. La geocronología que son las edades absolutas está representada por la barrita de azul clarito y como pueden darse cuenta las dos cosas son consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la biocronología si se hace con mucho detalle y con mucho rigor funciona y funciona relativamente bien. Sin embargo, cuando hablamos de paleo, biogeografía, tratamos de mirar con quiénes se podían reproducir estos organismos. En pocas palabras, la fauna más vieja, que en este caso sería la fauna de las cascadas, no se parece en nada a la fauna que habitaba la costa del Golfo o lo que conocemos hoy como Texas. Para nada. A pesar de que estaban muy cerca, no había ninguna razón. Sin embargo, la fauna más joven, lo que llamamos la fauna de centenarios, sí se han encontrado en lugares muy cercanos. Hay especies que ustedes encuentran en Florida. Por lo tanto, hay algo que estamos tratando de investigar y que estamos tratando de entender. ¿Por qué? Porque estos cambios, digámoslo así, paleo, biogeográficos, están relacionados a cambios en la morfología dentaria. ¿De acuerdo? Si me están entendiendo, ya hemos construido el contexto litroestratigráfico para cada una de las faunas. En pocas palabras, si buscamos la macroflora, ya sea hojas o sea polen, vamos a encontrar que casi todos los organismos que encontramos van a tener una afinidad con guánica. ¿Qué quiere decir? Que de una u otra forma las planticas no tienen patas pero caminan, no tienen alas pero vuelan, pero son capaces de colonizar ambientes tropicales que no están tan separados. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos de dispersión muy especializados. Y si queremos mirar qué comían los organismos que vivían en la fauna más vieja, desafortunadamente no se preservan. ¿Por qué? Nuevamente, es un sesgo en la preservación. Por otro lado, volviendo nuevamente a hablar de los isótopos, si evaluamos los isótopos que se han hecho ya todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque los isótopos que se hicieron en estos ríos meándricos sugieren que los organismos que habitaban, esto que tenemos aquí es un protoceratido, estaban comiendo, alimentándose de productos que caían del bosque. En pocas palabras, la señal isotópica es consistente. Nuevamente, si tratamos de mirar qué comían en el pasado, no sabemos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando estaban Daniel, que fue la persona que dibujó esto, ella cada vez que dibujaba una matica o un animalito iba y me preguntaba o era a mí o era al doctor Herrera. ¿Por qué? Porque Herrera, el doctor Herrera es el palo y botánico, yo trabajo, yo soy geólogo, pero la idea era explicarle a ella que fuera dándole el contexto. Por lo tanto, ella dibujó acá un río meándrico y de aquí atrás donde está mi manito tenemos un volcán y eso es muy importante porque lo que hacíamos nosotros era simplemente darle como mayor, digamos así, como orientarla en algunos casos. Obviamente, algo que olvidé mencionar es por qué se ve tan brillante. Se ve brillante es para que ustedes vean. Si ustedes van a cualquier bosque, hoy en día es totalmente oscuro. Pero nuevamente, si miramos todos los animales con pezuñas, los ungulados, todos ellos van a tener afinidades solárticas, en pocas palabras, norteños. En algunos casos, algunos mamíferos van a tener unos patrones totalmente diferentes y más importante, la morfología dentaria de todos estos organismos son brachiodantes. En pocas palabras, estaban comiendo, estaban ramoneando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo voy a la fauna más vieja? Si yo voy a la fauna más vieja y tengo muchísisísimos fósiles, me voy a dar cuenta, creo que ustedes, algunos ya se dio cuenta, que esos fósiles tienen demasiado desgaste. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que los organismos son jóvenes, desgastan muy rápidamente las muelas. ¿Por qué? Todo eso está en el contexto, ¿no? Yo estoy encontrando mis fósiles en un sanduchito entre todas y obviamente estos animales no tenían manitos para limpiar las hojas, por lo tanto, les tocaba comerse eso. Y eso se ve casi en todos los mamíferos que encontramos en la fauna más vieja, en la fauna de Lirio Norte. Sin embargo, aparece este bebé. Este bebé es un adulto, como ustedes pueden ver, es un caballito. El tercer molar le está saliendo, es un adulto muy joven, el cual no sabemos por qué murió, pero este ya no es brachiodonto, este ya es mesodonte. El diente es un poquitín más alto que largo. Por lo tanto, yo me emocioné un montón, salí corriendo, fui a buscar alguien que supiera mucho de caballos, le dije, mire, creo que tengo una especie de parágipines. Me dijo, sí, 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 no se preocupe, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque parágipos es un problema taxonómico. Muchas cosas que se parecen a parágipos le ponen parágipos y ha generado, digámoslo así, un montón de confusión. ¿Por qué? Porque además de que faltan fósiles, no tienen claro el contexto estratigráfico. No obstante, yo sigo investigando, ¿no? Como en Florida había muchos caballos, yo empecé a darme cuenta que la morfología de mi caballo panameño era completamente diferente a la de parágipos, que es el que tengo aquí a la izquierda. Aquí en el circulito verde tengo la morfología técnicamente de la parte anterior de la mandíbula. En pocas palabras, parágipos muy probablemente estaba comiendo cosas del piso, era, digámoslo así, más todero, digámoslo así. Mientras que mi parágipos de Panamá y arqueogipos también de Florida ya eran más, más, digámoslo así, más exigentes, eran más selectivos en cuanto a lo que comían. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestras observaciones, tiene mucho sentido decir que tenemos un parágipos que se parece a arqueogipos, pero sigue comiendo cosas que comía arqueogipos. ¿Por qué? Porque tienen caracteres compartidos. Y lo importante es que no hay ningún otro organismo mesodonte. Mesodonte quiere decir que el diente sea más largo que alto. Por otro lado, podemos explorar un poquito de qué hacía este caballito. Seguimos escarbando y empezamos a encontrar muchos elementos de las paticas. En pocas palabras, aquí tenemos los metapodials que es simplemente los huesos que articulan con el astrágalo. Y esos huesos son muy importantes. ¿Por qué? Porque me dan mucha información acerca de cómo se movía mi caballito. Y si me han puesto cuidado, hay muchos huesos de estos en Estados Unidos. En muchas colecciones, en Estados Unidos, en cualquier patio, usted puede hacer un hueco y muy probablemente va a encontrar un caballito. Y eso es muy importante porque en pocas palabras tenemos un caballito el cual se parece a Paragipus. Tiene la morfología de Arqueohipus pero tiene las paticas relativamente gordas. Es, digamos así, un patí cortico. Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Si yo estoy viviendo en un bosque, yo no voy a tener para dónde correr. Voy a tener que maniobrar entre el bosque. ¿De acuerdo? Ahora, seguimos escarbando y encontramos los huesos de, bueno, el astrágalo que es simplemente el hueso del tobillo de ese caballito. Un colega mío, el doctor Wood, lo que hizo, él tenía una base gigantesca de huesos de astrágalos, lo midió, lo metió ahí, hizo un cálculo y le dio como resultado que nuestro caballito tenía más o menos entre 45 y 55 kilogramos. Después, usando los mismos análisis, él hizo el mismo truco y se dio cuenta que la morfología que él encontró correspondía con caballitos que se habían encontrado en ambientes volcánicos en la parte más alta de Norteamérica y obviamente si le agregamos a esto el lugar donde lo encontramos, muy probablemente este caballito vivió, bueno, aquí no me quedó la referencia, pero esto es un bosque húmedo tropical en Montserrat, una localidad, digámoslo así, tropical, la cual está intensamente perturbada por erupciones volcánicas. Sin embargo, ¿qué otras cosas encontramos ahí? Aparecen lo que llamamos los prosionidos, los prosionidos para aquellos que no saben es el mapache y todos sus amigos. Aparece este que está aquí a la izquierda de lo que llamamos un broiliana, es un prosionido más antiguo que se ha encontrado en Norteamérica, sin embargo, lo encontramos en el trópico. ¿Por qué? Toca revisar muy bien. No obstante, también encontramos el más famoso de todos, que es este miquito, un miquito platirrino. Los platirrinos son endémicos suramericanos y obviamente encontrarlo en Panamá quería decir que algunos organismos muy especializados, herbívoros y mamíferos como este miquito era capaz de nadar. Sin embargo, si miran la gráfica, el intervalo que le tocaba nadar a este miquito era mínimo, mínimo, 50 o 70 kilómetros. Por lo tanto, es muy difícil. Nosotros regresamos a campo ya con todas las herramientas que les he mencionado, teniendo los contextos, buscamos dónde sacamos eso y no encontramos absolutamente nada más. Si ustedes miran aquí, tenemos siete dientes, pero solo tenemos un individuo. No sabemos si pasó solo, no sabemos absolutamente nada. Lo importante es que lo buscamos en ambientes similares y no lo encontramos. Por lo tanto, se convirtió en un wave. Wave quiere decir que lo dejan abandonado y eventualmente se extinguió y cuando lo volvemos a encontrar ya va a ser después del pioceno cuando ya tenemos la formación del Istmo de Panamá. Lo importante es que si me están siguiendo queda abierta la pregunta ¿será una conexión continua o era simplemente un arco de islas? Sin embargo, encontramos filostómidos. Filostómidos son mamíferos de hoja, ¿cómo es? nariz de hoja, los cuales son muy diversos y tienen su representante más antiguo en Florida. ¿De acuerdo? Yo filo, mire, ahí cerquita en la colección y lo importante es que ahora lo tenemos en Panamá, pero también se ha encontrado la misma, bueno, la misma familia en rocas datadas de 20 millones de años de Argentina. Por lo tanto, esto demuestra que algunos mamíferos, en especial los mamíferos especializados y los voladores eran capaces de muy probablemente cruzar ese arco de islas. Ahora, no sé cuánto tiempo nos queda, esperemos que no haya pasado mucho, vamos a hablar un poquito acerca de lo que estoy haciendo aquí en Colombia. Después de mi regreso a Colombia me dediqué a entender, a hacer la cartografía de lo que llamamos el gran cierre realismo de Panamá o el gran intercambio biótico norteamericano que ocurrió más o menos hace 2.8 millones de años. ¿Por qué es importante esto? Hace poco el doctor Carrillo publicó un artículo en el cual es importante notar que la simetría de esto no es justa, ¿no? En pocas palabras los pobres sureños nos fue muy, muy mal y lo que vemos hoy en día es simplemente el resultado de la invasión norteña los cuales muy probablemente extinguieron a aquellos organismos endémicos suramericanos y por eso es importante. Producto de eso me conseguí a unos estudiantes los cuales son muy pilos y saben bueno saben describir las rocas y con ellos hemos estado haciendo cartografía ¿por qué hemos estado haciendo cartografía? En la imagen derecha vemos más o menos dónde estaría Barranquilla aquí tenemos a Panamá y pues obviamente cualquier cosa que haya pasado de Barranquilla perdón de Centroamérica a Sudamérica tuvo que haber pasado por Panamá y debería haber dejado algún rastro en el Caribe buscando y buscando encontramos en la colección de Mapuca en la Universidad del Norte este dientecito que tenemos aquí abajo es obviamente un gonfotérido uno de mis estudiantes el señor Quintana le está presentando un póster entonces mañana mañana pueden pasar y preguntarle él lo que está haciendo es usando observaciones y cartografía para tratar de identificar una edad relativa a eso y es muy importante ¿por qué? porque si esta cosa más adelante bueno cuando hablen con Quintana bueno más adelante vamos a revisar si este organismo resulta ser un fósil muy antiguo muy probablemente puede representar un FAD FAD quiere decir la primera ocurrencia de un grupo en un continente en Estados Unidos el organismo perdón el gonfotérido más antiguo que se ha encontrado se ha encontrado en una roca de 16 millones de años ¿de dónde vienen? obviamente de Eurasia sin embargo aquí estaríamos hablando de un gonfotérido que llegó a Sudamérica sin embargo si recuerdan lo que hablábamos al principio en Panamá esto se dató como 10 millones de años sin embargo el contexto estratigráfico no es para nada claro ¿por qué? porque lo encontraron en una roca marina somera por lo tanto hay varias cositas que hay que revisar ¿y qué es lo que estamos haciendo con Quintana? estamos haciendo un mapa tratando de identificar el contexto estratigráfico y mañana cuando visiten al señor Quintana se van a dar cuenta que este gonfotérido se parece y el señor Quintana les va a explicar más o menos por qué es posible o por qué no es posible si es 10 o 10 millones de años ¿de acuerdo? ahora obviamente yo de gonfotéridos no sé mucho sin embargo de caballitos sé mucho o no mucho pero sé algo sin embargo si podemos encontrar un caballito muy probablemente podamos saber la edad ¿por qué? porque los caballitos son muy buenos fósiles guía ¿de acuerdo? si yo encuentro un caballito ahí mi sonrisa es porque en mi mano izquierda tengo un diente de un caballo yo estaba muy muy feliz porque yo sabía que me iba a costar tiempo pero iba a poder saber cuál caballito era desafortunadamente la semana siguiente alguien encontró un carnívoro y ese carnívoro si tenía todos los dientes entonces no pudimos pero lo importante es que la idea es tratar de buscar los mejores fósiles guía ahora ya acabando un poquito con la historia del neógeno vámonos un poquito para el precretácico en pocas palabras cuando teníamos un continente único cuando teníamos el gran continente conocido como Pangea porque evidencia de este continente lo que vamos a tener en el perijá en el perijá tenemos rocas marinas del paleozoico superior tenemos rocas terrestres del triásico o del jurásico y también tenemos un montón de rocas que se depositaron durante el cretácico donde cada uno de los continentes se comportaba como una isla y esto es muy importante ¿por qué? porque ahí es donde mis estudiantes que son los que van y echan pata nos están ayudando porque ellos están aprendiendo a describir el contexto estratigráfico en este proyecto no estoy solo hasta el momento está colaborando el doctor Jeff Jeffrey Wilson Mantilla de la Universidad de Michigan pero la idea es incorporar gran cantidad de instituciones y como conclusiones gran parte de lo que les he mostrado se está escribiendo varios artículos ya los han rechazado ¿por qué? porque yo soy geólogo sin embargo es difícil pero lo importante es que estamos tratando de escribir el capítulo de la evolución tropical en la evolución de los mamíferos y eso es muy muy importante por otro lado cuando nos vamos para rocas pre-cretácicas muy probablemente lo que encontremos va a ser único ¿de acuerdo? y eso nos va a permitir estudiar cómo va cambiando la morfología a través del tiempo y cuando retomamos nuevamente al neógeno vamos a darnos cuenta que para el cretácico más tardío tenemos evidencias de un tropical rainforest en la parte norte de Suramérica cuya flora tiene afinidades gonguánicas sin embargo si miramos aquellas cosas gigantescas titano oa los cocodrilos gigantes y las tortugas las relaciones son ambiguas ¿por qué? porque no hemos mirado qué otro tipo de organismos fósiles hay más viejos obviamente antes del Gavi tenemos que en Panamá tenemos la flora tiene afinidades gonguánicas mientras que los ungulados y los carnívoros tienen afinidades holárticas y hasta que mencionamos a nuestro amigo Wave Dispersal que es nuestro platirrino panamacivos el cual pasó no se quedó sin qué comer no sabemos por qué no prosperó y nos deja el gran interrogante de la ocurrencia ambigua de reptiles ¿qué quiere decir reptiles? no sabemos si el ancestro de los caimanes o el ancestro de las boas habitó ese arco panameño ¿por qué? porque hasta el momento creo que se han dado cuenta que muy probablemente lo que teníamos era un arco de islas no una masa continental continua y obviamente para terminar las observaciones que les he mostrado hoy sugieren que de una u otra forma la peña el gonfoterio de la peña y el gonfoterio de Panamá están relacionados sin embargo toca buscar un nuevo fósil guía para tratar de identificar la edad de este fósil perdón de la peña y tratar de identificar si es un FAD y lo más importante tratar de identificar su relación con ama aguacaterio y pues espero muy pronto esperemos que el próximo año ya podamos volver a campo ir con mis estudiantes a ver qué más encontramos por ahí y tratar de involucrar a la mayor cantidad de investigadores nacionales e internacionales bueno aquí está la lista de la gente que me toca agradecer no la voy a leer porque no tengo todo el tiempo sin embargo sí tengo que agradecerle muchísimo a mis estudiantes que son los que me hacen madrugar que me hacen caminar pero son en realidad los que patonean todo ese todo ese terreno creo que me queda tiempo para preguntas sí efectivamente entonces estamos esperando las preguntas por favor espero que me hayan entendido poco correr porque se me fue mucho tiempo al principio bueno aquí a la primera pregunta hola profesor Aldo me queda una duda respecto a las dataciones que se realizan con circones estas no le estarían representando por ejemplo el momento en el que sea la última temperatura de siempre del cristal porque si es así es posible que la depositación que se usa para la correlación se diera posterior a eso correcto de error en la datación sí muy buena pregunta sí la persona que hizo esa pregunta tiene mucha razón porque la temperatura de cristalización de los circones no ocurre en superficie esa ocurre no recuerdo el valor pero es aproximadamente a 900 980 grados centígrados y esa temperatura usted la va a encontrar digámoslo así en el volcán pero no en superficie o sea va a haber un errorcito pero sí es muy buena pregunta si hay un error que obviamente eso se está trabajando ahora como las dataciones con uranio plomo son tan económicas ya no son tan caras como antes ya usted puede tener muchas dataciones y puede hacer estadística y con esa estadística usted puede precisar muchísimo mejor esas dataciones ¿listo? ¿qué otra pregunta tienen muchachos? ¿hay potencial para alguna otra línea de evidencia? claro ¿se puede hacer etcétera para la edad de los dipositos de la peña y para morro hay indicios? no señor o sea si ustedes miran o sea hay indicios pero la información que usted encuentra en los mapas no tiene información de superficie que la valide si estamos de acuerdo o sea los mapas que nosotros contamos publicados hoy en día no tienen el detalle suficiente para identificar eso por eso es que nosotros estamos haciendo nuevamente los mapas los mapas bueno si me olvido decir esto pero los mapas que están haciendo mis estudiantes en colaboración con muchos profes incluyen unidades de roca ellos no les importa la biostratigrafía ellos no les importa porque ellos no saben de biostratigrafía pero ellos sí saben describir la roca y obviamente todos esos mapas tengo que ir a revisarlos yo los he revisado más o menos están bien pero lo importante es después de que los revisemos vamos construyendo cada día vamos construyendo un mejor contexto estratigáfico excelente charla doctor Rincón ¿han encontrado plantas en los depósitos del Atlántico? no señor hasta el momento no hemos yo he tratado de preparar polen sin embargo el polen en el trópico es muy difícil de preservar se preserva muy bien cuando usted tiene corazones ¿de acuerdo? cuando usted tiene corazones perforados si usted tiene el corazón ahí no hay ningún digámoslo si no hay ninguna probabilidad que se contamine si usted toma una muestra en superficie tiene que tener muchísimo cuidado y si hay algunas evidencias de hay evidencias de plantas permineralizadas de silópalos pero nuevamente no tenemos idea de dónde vienen si ustedes lo piensan bien es el regalo perfecto para la novia usted va caminando y ve un palito lo levanta empieza como una roca y se lo lleva a la novia usted queda como un príncipe pero lo importante es de dónde lo sacó y eso es importante ¿por qué? porque si usted no sabe de dónde vienen los fósiles en especial la madera usted puede estar mezclando cosas puede estar mezclando una madera que venía flotando en el mar la puede estar confundiendo con una madera que venía en un río la única forma de saberlo es cuando usted escribe el contexto bueno gracias profe ¿se conocen relaciones de su trabajo del ismo de Panamá y las islas del Caribe? muy buena pregunta si cuando hablábamos del primate de Panamá el único primate que se ha encontrado por fuera de Sudamérica se ha encontrado en Cuba y obviamente al principio cuando estábamos tratando de publicar esto era una opción ¿por qué? porque al parecer ocurrió una diversificación en el trópico sin embargo debido a lo que les mostré al principio de la charla la precipitación y la temperatura impiden que esas cosas se preserven tocaría técnicamente ir a tamizar y para tamizar ahí técnicamente hay que tener tiempo pero hay que estar dispuesto a gastar muchísimo tiempo y tamizar mucho pero sí muy probablemente ahí gran parte de lo que discutimos hoy va a tener evidencias en el registro digamoslo así poco continuo del trópico en el formamiento del ismo en la formación del ismo de panamá se desarrolló en de mismo alguna especie antes del Gaby buena pregunta o sea en panamá se refiere ¿cierto? o sea en terrenos continentales de panamá pues no especifica bueno en el debate inicial era si era un arco de islas o una península ¿de acuerdo? pues porque si ustedes lo piensan bien es muy difícil tener una digamoslo así una cadena tan continua entonces se probó usando los los vertebrados y no se encontró evidencias de que fuera un arco de islas sin embargo lo que les acabo de mostrar hoy sugiere que por lo menos para 21 muy probablemente existiera sin embargo el endemismo no se ha podido identificar ¿por qué? porque como les mencioné hay muchísimas localidades pero las realmente productivas son solo 6 o sea cuando digo productivas es que usted lleva a la gente y ellos encuentran cositas ¿ha encontrado sedimentos con materia orgánica? sí señor tanto en el canal como aquí en el canal de panamá la ventaja es cuando hablamos de ríos trenzados o meándricos usted tiene un potencial de preservación de materia orgánica muchísimo más alto comparado con un río trenzado que el río trenzado es de mayor energía sin embargo en el lado colombiano aquí en el Caribe debería haber sin embargo aún estamos o sea ahí sí me da culpa ¿no? yo todavía estoy muy confundido con la sedimentología todavía no estoy muy seguro de dónde se me depositaron esos fósiles pero eso se mejora cuando revisemos el mapa que hicieron mis estudiantes y que está haciendo Quintana también ¿no? muchas gracias por la charla ¿hubo algún resto vegetal asociado con el mono platirino aislado en territorio panameño? no señor tristemente no desafortunadamente nada inicialmente cuando apareció cuando apareció el primer caballo yo tuve la iniciativa de mandar a preparar esas muestras para tratar de buscar los fitolitos pero los fitolitos tampoco se preservan en condiciones con tanta humedad y con perdón con altísima humedad y altísima temperatura hay que buscar técnicamente lugares donde queden encapsulados y que no se que no se alteren pero ya hay que tener que técnicamente revisar al detalle el contexto lito estratigráfico Javier Luque dice hola Aldo muy buena charla se sabe algo de fósiles de vertebrados en la formación Pedro Miguel en Panamá no hasta el momento no había escuchado de de unas plantas con cutícula y algunos cangrejos de unas preservaciones espectaculares pero de vertebrados no lo he escuchado en campo en la base encontrábamos un digamos así un contacto erosivo con un digamos un conglomerado y el conglomerado tenía fragmentos de hueso pero no no se podían identificar pero eso es en la base de la formación Pedro Miguel ahí cerca a lo que llamaban Hot Yes Hill pero el resto no me ven se han vertebrado no señor bueno profesor Aldo muchísimas gracias por su presentación bueno no que pena tantos problemas con la tecnología no 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 se preocupe muchas gracias espero que hayan entendido y no cualquier cosa pues pueden mandar un correo ya listo bueno que estén muy bien y muchísimas gracias a todos a usted gracias hasta luego hasta luego bueno